Intercambiar experiencias y crear sinergia para impulsar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el departamento de Chinandega. Con ese fin se reunieron gobiernos municipales, instituciones de gobierno y asociaciones de los 13 municipios del departamento de Chinandega en un foro taller organizado por África 70 y Acra con el apoyo financiero de la Unión Europea. Este proyecto para la alcaldía ha sido un logro porque es uno de los proyectos que a nivel departamental es la única iniciativa que existe. Esta planta de reciclaje nos viene a ayudar un poco a reducir lo que son los desechos sólidos que nosotros tenemos severos problemas en el municipio. Y sí, como decía anteriormente, hemos trabajado de la mano cada acción que se realice en el proyecto. Ellos van de la mano con medioambiente, servicios municipales, limpieza pública, todo lo que se trabaja es en coordinación. Bueno, esto va en buena línea, tiene un buen desarrollo, ya está como en un 95% de su terminación y va encaminado a una educación de las comunidades en cuanto al reciclaje, a la separación. Y por lo menos, digamos, es un impulso al desarrollo del tratamiento de la basura, que es bastante difícil. Es bastante difícil y ellos están enfocados, echando a andar todos los conocimientos necesarios para que la población se eduque en esa dirección. Y en conjunto, digamos, la alcaldía ha estado incorporada a todas las actividades con África 70, porque ha trabajado muy bien, pues ha estado echando a andar todas esas actividades en el río, en la basura. Durante el foro taller, los participantes analizaron las principales problemáticas existentes en la aplicación de los instrumentos legales a nivel local, identificaron los elementos más eficientes para incidir en la población y la búsqueda de incentivos que propicien la separación de los residuos desde la fuente. En un momento de intercambio, ¿verdad?, sobre lo que el tema de los residuos oídos, para ver los avances, para que se conozca que hay una planta de reciclaje aquí en Chinandega, ya en fase, la primera fase de construcción ya terminó, se está construyendo un relleno mancomunado en Somotillo, entonces que el departamento ya, como que a nivel departamental, en lo que residuos oídos hay un cambio y que se aprovechen, como decirlo, 13 municipios, para que tengan una estrategia común para ir cambiando a nivel departamental, atraiendo más turistas, teniendo un departamento más limpio y en su desarrollo económico, que ya está, pero también en un desarrollo de no tener basura en la calle, de tener, enfocar el reciclaje y toda esta cosa. Solo con la unión de todos estos actores podemos dar un nuevo rumbo, para que entonces no existan los pepenadores de los basureros, existen microempresarios, existen cooperativas, que sean capaces de manejar casa por casa y recoger la basura, entregarla para que se transforme en otro objeto. Ustedes saben, por una ley física no existe, nada se destruye, todo se transforma. África 70 y Acra han organizado este foro, titulado El valor económico y social de los residuos sólidos urbanos, oportunidades y retos para los municipios del departamento de Chinandega, y están implementando acciones en el departamento para fortalecer las capacidades de los técnicos municipales en la gestión de los residuos sólidos, y para implementar iniciativas de tratamiento y comercialización en el casco urbano de Chinandega, el viejo Somotío, San Francisco del Norte, Santo Tomás del Norte, San Pedro del Norte, Villa Nueva y San Juan de Cinco Pinos.